Bienvenidos a Huracán for Gamers. Hoy les comentaré mi experiencia con el juego Shadow of the Tomb Raider, antes de comprarlo. Iniciemos. El juego creado por Eidos, es una de las entregas de la nueva reinvención de la saga. Donde el personaje Lara Croft se ha modificado físicamente por tendencias, críticas, entre muchas otras cosas, ojalá algún día pueda tener los atributos que tuvo en el inicio. Lo bueno. La dinámica del juego es, a mi parecer muy aceptable, porque atrapan y reflejan la idea original, y han sabido mantener la atención de los viejos seguidores de esta clásica saga. El modo obsesión mortal, muestra la esencia de la idea, no te muestra tips de dónde de decir, no te dice dónde están los tesoritos, coleccionables, baúles, minerales, balas y es necesario tener recursos para guardar solo en las fogatas, los enemigos son más resistentes y tienes que ser más estratega. Si mueres reiniciarás en el último punto que pudiste guardar. La aventura tiene un poco de todo, disparos, persecuciones, acertijos y es una exploración en mundo abierto, donde las misiones secundarias abundan y el descubrimiento de las criptas y tumbas serán entretenidos. Este juego es más fácil de platinar que su antecesor 20 aniversario. Lo malo, pero como todo tiene sus gemoles, la historia está creada de tal forma que te lleva a una exploración hacia Sudamérica, pero la mezcla entre diferentes culturas puede llevar a una confusión, se nota que definitivamente investigaron en eso no hay duda, pero no se esforzaron por mantener una línea definida, para diferenciar entre una cultura azteca y la cultura maya. Pero desde software solo encontré la respuesta ante los botones, Lara no responde sobre todo en algunas secuencias de acciones solo en ciertos momentos. Cuando platinas el juego, tienes varios atuendos, 12 con efectos, algunos los obtienes casi al final y otros ni te acuerdas de usarlos, solo utilice 4 de ellos, que son cielo 6, chaleco dorado de Cantú, Kent y Paya y atuendo de 3 colmillos. En las armas, si bien no son muchas y debes optimizarlas, escogí la que causaban más daño y con eso me bastó, siendo sincero me hubiera gustado que estuvieran las armas clásicas como la de Sertigol. Lo curioso. Mientras lo exploraba, en el mercado descubrí como matan a las gallinas, para vender su carne o la forma en que desviseran un venado. En este punto quiero felicitar al equipo desarrollador, porque las imágenes, pinturas, las mediaciones del templo, las estatuas, todos estos detalles, fueron definitivamente extraídas de imágenes y estatuas reales. Es muy chistoso la forma de obtener los trofeos como en el caso del día de acción de gracias, matar a un pavo con una bengala. El consejo que te doy para obtener el trofeo fuego amigo, es que utilices las flechas envenenadas que hacen alucinar a la víctima y esta es la que provocará las 5 bajas que necesitas para desbloquear el trofeo, pero solo a partir de la sección donde obtuviste dicha habilidad sino como en este caso no funcionará. Yo pensaba que tenía que luchar y provocar las bajas entre ellos mientras me atacaban y estaba equivocado. Y la pregunta esperada. ¿Vale la pena comprarlo? La respuesta es sí. Porque el reto es explorar y resolver los acertijos de criptas y tumbas, la curiosidad de disparar a ciertos objetos que de repente se vuelven desafíos, es un juego que disfrutarás a fondo. Si eres un jugador tipo Fortnite o que te gusta estar en línea en cooperativo como Destiny o definitivamente no conoces la franquicia, te invito a que lo adquieras, es una experiencia totalmente diferente. Parece que no habrá puente. Este juego no es cooperativo a excepción de las tumbas de desafío en línea, aunque sinceramente no tuve el placer de checarlo porque no me interesó. Si eres explorador es recomendable el 100%. Parece que a esta habitación le fue mejor que al resto de la caverna. Si tienes PlayStation Plus, lo regalaron y ojalá lo hayas escogido para que lo disfrutes. El juego últimamente ha estado en promoción y el precio accesible al menos en México. Hasta pronto exploradores. Cuídense y tengan un estupendo día. Gracias por ver el canal. No se olviden de ver el próximo video.